Buenos días chicos, ¿cómo están? Los acabo de ir a buscar en el carro porque los había dejado ayer. Ayer ya llegué súper tarde, llegamos súper tarde, porque a mí pues estaba conmigo también. Ella estaba allá, entonces llegamos súper tarde y mi esposito no había comido. Entonces pues, ustedes se imaginarán. Entonces los dejé, como llegué tarde, apurado y todo eso, pues no les voy a grabar. El día de hoy hay muchas cosas que hacer porque mi esposito se va a quedar hoy y mañana creo que también. Y queremos pues tener todo chévere, arreglado, porque ya obviamente mi mamá llega el lunes. Y necesito que me haga pues lo del cuarto, lo de la cortina, para que ella lo pueda cerrar si ella quiere cerrarlo. Y así, y tenerlo ya pues chévere y listo. La cona que les había comentado que no sabía si pedir un tubo de cortina. Al final lo terminé haciendo chicos, ellos me dijeron que ya probablemente la próxima semana me los están mandando. Pero chicos, quiero ya tenerlo listo ahí y ya. Entonces lo terminé ordenando en Amazon, así que por eso sí me voy a poner las dos cortinas. Y prefiero hacerlo para que se vea bonito y no hacerlo ya cuando mi mamá esté aquí, ¿sabes? O estén mis papás, mi prima y mi abuela, que ellos van a estar aquí. Pero ellos llegan el día antes del baby shower. Mi mamá llega antes porque obviamente ella me tiene que ayudar. Y me van a montar mi bookshelf. A lo mejor le digo a Peter que me ayude a hacer la rejita a ver si funciona la rejita ahí. Los perritos están desesperados porque no tienen comida. Yo pensé que estás haciendo comida. Como a las 3 de la mañana pensando en todas las cosas que necesito, que me hace falta para el baby shower. Porque hoy estamos a una semana del baby shower. Y ustedes saben que las semanas corren, vuelan. Así que nada, me puse a pensar todo lo que me hacía falta. Que no es mucho la verdad, pero sí unas que otras cosas. Y bueno, donde Milagro me traje los bocitos. Traje 5, pero en realidad vamos a tener 4 mesas nada más. Son 32 invitados. Entonces con 4 mesas es más que suficiente. Y más que ahí también hay para sentarse en otros lados. Y así entonces me traje esto para hacerlo del centro mesa. Ya cuando llegue pues mi mamá. Y también me traje este matcha. Le dije a Milagro que me diera uno solo para probar. Y me dijo no, llévatelo todo. Y como no lo ha usado ni nada. Y ni siquiera lo había abierto. Pero lo quiero probar. A ver qué tal está. Estoy en ese antojo de la matcha. Y bueno, voy a ver más o menos cuánta cafeína tiene. Que no creo que tenga más que un café. Me llegan unos paqueticos que quiero compartir con ustedes. Y la verdad me emociona. Y de paso me emociona porque es algo que yo ni siquiera lo había pensado. Pero es súper útil tenerlo especialmente para el verano. Especialmente cuando hace calor. Y bueno, ustedes saben que aquí en la Florida normalmente hace calor. Incluso en invierno. En las noches que se refresca un poquito. Es que todo aquí. Estuvo llegando estos ventiladores de la marca Gisulife. Cómico porque yo había visto este ventilador bastante. Personas lo estábamos utilizando. Pero como les digo, ni siquiera lo tenía en mi registración. Y cuando se contactaron conmigo yo como que... Oh my God, yes. Pero bueno, vamos a empezar con este chiquitico. Se ve así. Oh my God. De paso el color que me encanta. Ok, viene con su pampleto, su cargador. El cordoncito está chévere porque es de silicona. No es de tela ni nada que se ensucia ni nada por el estilo. Está chévere. Miren esta monería. O sea, bebé y yo vamos a estar matching demasiado. Yo tenía un ventiladorcito, ¿se acuerdan? Que yo tenía un ventiladorcito para que se cae en el rostro. Esto tiene como cinco niveles. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cinco niveles. Oh my God. Wow. Está increíble y me encanta el tamaño. Esto está demasiado chévere. Para llevarlo con uno en la cartera porque el calor está tan intenso que de verdad no se puede para nada. Está este otro y este también es un ventilador portátil, pero este es para un stroller, o sea, para un coche de bebé. Yo ya lo vi, no en persona, pero lo vi en otras redes sociales. Está demasiado, demasiado cool. Oh my God. Oh my God. Y miren, el color es más, el color es un poquito diferente, es más cafecito. Este es más como a lo neutro y este es cafecito y miren cómo es. Si está un poquito más grande, o sea, es grandecito, pero saben que a pesar de que es grande, es ligero. No se siente pesado para nada. Está demasiado cool. Y bueno, como pueden ver, tiene aquí las patitas porque las patitas tú lo puedes ajustar de la manera como tú. No ajustar, pues, o sea, lo puedes amarrar. Mejor dicho, es la mejor palabra decir. Lo puedes amarrar como tú quieras. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Si yo tengo el bebé aquí y hace un poquitico calor, yo puedo amarrar esto aquí. Les voy a mostrar. Y si se preguntan, esto es bien fuerte, no es para nada débil porque hay tripads que vienen así. Imagínense, una cámara pesa mucho más que esto. Miren, ahí lo pueden ver. ¿Ven? Miren, ahí tiene para prender la luz. Le puedes cambiar la intensidad. Ahí ustedes pueden ver la intensidad de la luz. Lo puedes apagar. Vamos a dejarlo así para que lo puedan ver. Y aquí, ya lo prendí. Oh, my God. Y miren cómo se mueve. O sea, no sé qué tanto lo puedan ver. Ya los voy a mostrar más de cerca. No sé qué tanto puedan ver si se mueve o no se mueve. Porque pueden ser que como yo tengo estabilizador aquí en la cámara. Ah, bueno, ahí pueden ver que se está moviendo, ¿ven? Oh, my God. Está demasiado cool. Y bueno, aquí pueden ver ustedes que les pueden subir. Máximo es 100 o le puedes bajar a la intensidad. Aquí le apagas la luz. Bueno, le subes la intensidad, lo ajustas, lo apagas ahí y aquí apagas el ventilador. Por acá tiene unos botoncitos que tú lo aprietas y puedes sacar el ventiladorcito, ¿sí ven? Y la parte de aquí atrás tiene también una lucecita roja. Esto está chévere porque a veces cuando estás en lo oscuro y eso, tú no quieres prender como la luz. ¿Saben? Siempre es recomendable prender luz roja. Entonces está muy, muy bueno, chicos. Igual que en el coche lo puedes poner. Lo voy a mostrar cómo se vería en el coche. Ven, supónganse así. Ahí lo prendí. Y tiene la lucecita también prendida ahí. Miren, ahí está el ventiladorcito, ¿eh? Y entonces así le pega, pues, al bebé. Está súper, súper chévere. I love it. Amé, amé, amé. Demasiado. Ya estoy lista. Se hace calor y le tengo ya el ventiladorcito al bebé. También me acabo de percatar, chicos, que lo puedes poner fijo también. Solamente le tienes que dejar el botón apretado. Te va a salir el ventiladorcito en verde. Así te das cuenta que el ventilador está fijo o si no, pues, lo puedes mover. Me encanta porque se ve demasiado, demasiado lindo. Así que, bueno, chicos, abajo de la caída de información les voy a dejar el link de cada uno de estos ventiladores. Amé, demasiado. Les juro que me encantaron. Demasiado. Y lo bello que se veía en el cochecito, lo amé. Aprovechenlo y aprovechen la oferta que, pues, hay en Amazon. Ya Peter se va a poner a hacer aquí esto del cuarto. Y aquí están las cortinas. Lo malo que me va a tocar también planchar con el steamer. Lo que no me gusta de mi steamer es que ese steamer mío, Dios mío, es tan chiquitico que a cada rato le tengo que llenar de agua. Y es un fastidio. Pero bueno, ya por fin él va a poner esto, los cuadros. Y este cuarto, pues, estaría casi terminado. Me faltarían las lamparitas. Yo antes quería poner una de pared, pero serían lamparitas recargables. Y es un fastidio, especialmente si es un cuarto de invitados. Está diciéndole, no, si no tiene batería, cárgalo. Entonces, una de mesa, pero ya después lo busco. Entonces él se va a poner a hacer esto. Ya, tengo los hoops que tengo que poner aquí en todo esto. Esta es la cortina, creo que si no me equivoco de aquí. Y esta es la de aquí. Y aquí andamos nosotras, con el outfit de toda la vida, de siempre. No salgo de esto, de verdad, lo más cómodo. No salgo de esto. 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 Bueno, ahorita estamos viendo. Pensé que aquí estamos en contraluz y por eso siempre se oscuro. Pero Peter me va a poner ahorita el cuadro. Vamos a ver, miren. No sabemos por qué estas cortinas salieron como más que... No sé por qué. ¿Qué? Te dije que es demasiado largo. No, para mí es el material que es un poquito más grueso que el del cuarto. Porque uno de estos puede tapar. Porque uno de estos puede taparlo completo. Pero no importa porque yo lo quería así, ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos que empujarlo un poquito más. Y lo tuvimos que hacer así porque me hizo falta de estos. Entonces solamente pusimos de un lado y del otro lado voy a ordenar más para poner de este otro lado. Pero quería que Peter me pusiera esto para ver cómo se veía cuando pusiéramos el cuadro. Entonces él se va a poner a hacer eso y yo voy a salir ahorita a la dólar rapidito a comprar algo. No sé, jamón. Tenemos queso para hacer sanduichitos rapidito. Y a la noche cuando vaya para Walmart pues voy a comprar para hacer comida, comida. Pero sí, así la cosa. Lo que sí les puedo decir que me gustó este es que llegó al ras. Mi mamá no me lo tiene que arreglar. El de nuestro cuarto sí hay que arreglarlo. Vamos a comer, chicos, bien a lo americano, señores. Así que se están comiendo. Buen provecho. Sandwich de tuna, mac and cheese, some chips. Así que haz almorzar. Terminamos de comer, chicos. Y yo que quiero ir a Walmart y está llueve y llueve y llueve y llueve. Voy a poner ahorita los platos. Ya, y otra cosa. A veces no me gusta como irme como tal. Por lo menos si él está martillando y eso, pues yo salgo. Pero no me gusta irme porque yo tengo que estar pendiente de mi esposo. Porque si no, no saca el trabajo. Se entretienen otras cosas. Entonces, por eso. Entonces, a lo mejor voy más tardecito. No necesariamente. Bueno, necesito ir para hacerle comida a ellos. Pero si en caso no voy, vuelvo a ir a la tienda del dólar. Le compro comidita que sea mojada de alguna marca que me parezca más o menos bueno. Y se lo doy ya, pues. A lo mejor mañana, pues, vaya. Pero voy a poner aquí rapidito los platos. Porque esa es otra cosa. Quiero bañar a Corita para que esté, pues, limpiecita. Entonces, son las 3 de la tarde. Sí, la tengo que bañar. Entonces, voy a poner aquí rapidito algunos platos que tenemos. Y la voy a bañar. Y bueno, él ya se va a poner a hacer el bookshelf. Y ya le voy a mostrar cómo quedó el cuarto de invitados. Déjenme mostrarles lo que hizo mi esposito por acá. Y ya puso los bookshelf. Ay, ay, ay. Yo los quería un poquito más pegaditos. Pero él que no, que no, que hay que cuadrarlo, que la... Tiene que... Todos estos espacios tienen que ser igual. Oh, my goodness. Está demasiado separado para mí. Baby, el espacio es exactamente lo mismo. Entre todos los 3. Oh, my God. Es perfecto. ¿Es perfecto lo que usamos? Déjenme decirlo. Oh, my God. Literalmente es perfecto. 7 y a half inches between everything. Perfecto. Oh, my God. Pero bueno, aquí esto lo pusimos para ver cómo se veía más o menos. Pero estos como son de inglés, bueno, menos este, ese va a ir para allá. Y aquí tengo que buscar algo que pueda tapar un librito un poquito más alto. Porque estos están bajitos y no tapa eso. Que acuérdense que eso era lo que queríamos hacer. Esa era la idea, mejor dicho, para poder taparlo. Hasta que pues tenga tele. En el cuarto. Entonces, pues, se quita esto. Pero así va la cosa. Pero no vas a tener una tele aquí hasta que él es como... Uff. Sí. Teenager. Sí, exacto. En su cuarto no, todavía no. Ajá. Volviendo a lo del nombre. Lo del nombre, al principio, lo queríamos ahí. Pero entonces no se ve bien. Primero porque la cuna va a ir más para acá. Porque acuérdense que esto está muy para acá. Esto es grandísimo. Entonces ya nos vamos a poner el nombre ahí. Y nuestra otra idea era ponerlo aquí. Pero yo creo que está muy alto. ¿Verdad, baby? No sé. No sé. Entonces Peter dice que ponerlo ahí. Bueno, no lo ven porque estoy en contraluz. Pero ponerlo ahí, dice él. Porque cuando tú abres ahí la puerta, lo puedes ver. Pero vamos a ver qué decidimos. Voy a ver cómo se ve aquí. Y vamos a ver cómo se ve allá. Y eso es lo que él también pues va a hacer. Pero acuérdense que él dice que ya cuando el cuarto esté listo es que les vamos a mostrar el nombre. Con el cuarto pues todo listo. Ya como se ve en el baby shower ya. Y bueno, ya tengo que empezar con mi nesting y empezar a lavar y hacer todo eso. Entonces pues ahí les mostramos. Ya cuando les haga el room tour completamente. El padre lo quiere allá. Y la madre lo quiere aquí. Y va a ir aquí. Porque ustedes van a ver cómo saber de lindo. Es lo que le digo a Peter. Porque aquí tú abres entonces solamente los libritos. Y siento que le hace falta algo más. Van a ver ustedes lo bello que se va a ver. Bueno, ya después. Tengo a ser y siento. Limpiando. No, él me está ayudando chicos porque como los olores son tan fuertes. Yo no lo puedo estar oliendo. Entonces me está ayudando a limpiar un poco. Y esta corita quiere salir y salir y salir y salir. Pero yo la acabo de bañar y no quiero que salga. Por cierto, esta caja. Ya ni me acordaba. Y por cierto. Miren qué grasosa me veo. Y ni siquiera he sudado como tal. Pero esa caja ya ni me acordaba. Que yo había pedido un Alex drawer para mi oficina. Para poner papeles y poner cosas. Y nunca lo puse. Entonces eso es eso. Según Peter que él lo va a usar. Déjame sacar esta corita. Si la acabo de sacar para que haga pipí. Miren, otra vez quiero hacer pipí. Pero nada. Disculpen el desorden aquí. Dale mamá. Ocho stay. Pero como tenemos todavía los tools y todo eso. La escalera y todo eso. Pero quiero que Peter me ayude a ver si esta cosa sirve. La puertica esta sirve. Porque si no pues hay que cambiarlo, ¿saben? Entonces quiero que él me ayude a ponerlo. Y lo puedo dejar ahí. Todavía yo dejo que los perritos todavía entren. Pero ya cuando pongan la alfombra, alfombra. No quiero que como tal entren ahí. Y si como tal quiero una alfombra aquí. Ya les he comentado mi problema de las alfombras. Mi problema de las alfombras es que son muy bonitas. Y todo. Y yo creo que a lo mejor no. O sea, obviamente me importa. Pero no tanto. Que se ensucio, ¿verdad? Porque uno la lava, uno la aspira. Especialmente hoy en día pues hay alfombras que lavas. Pero el problema es que. Tener alfombras y tener perros es el olor. ¿Me entiendes? Que se quede acumulado ahí. No digo de que haga pipi o algo así. Digo porque ellos se la pasan afuera. Las patitas y todo eso. Pero. Como le digo. Si me mandan uno. Gratis. Obvio no voy a decir que no. Y la pongo aquí. También quiero uno en mi cuarto. Pero bueno, vamos a ver. Pero si. Peter me va a ayudar a ver si este gate sirve. Y lo voy a dejar ahí. Y la puertica pues lo puedo dejar abierto. Para que esto siga viniendo. Porque como yo sigo trabajando ahí. Entonces. Pues sí. Vamos a ver. Y creo que. No voy para Walmart chicos. Ya es tarde. Pero me va a tocar volver a salir a la dólar. Para comprarle comida mojadita a estos. Para que coman en la noche. Porque no. Bueno. Cora tiene comida. Ella se puede comer huevitos. Pero Ocho no puede comer más huevitos. Que necesito vegetales. Para hacer. Arroz con chorizo. También quería ir a Walmart. Porque así podía yo comprar tajada. Para hacer tajada o algo. Pero bueno. Será con ensalada. Paso a Jackie también. Compro tomate. Y. Y hacemos una ensaladita. Miren. Estamos viendo aquí. La puertita. Ya a mí mi suegro nos había. Ah. Ya les había comentado. Nos habían dado uno. Pero. Ese estaba. Había una parte que estaba doblada. Y justamente mi suegro decía. Bueno. Hay que ver si sirve. Y no sirvió. Pero este me gusta más. Porque no es. Bueno. Tú lo puedes estirar. Se puede estirar un poquito más. Si tú quieres. Pero me gustó bastante. Porque. Es bien grande. La puerta. El de mi suegro no era tan grande. Si no me equivoco. Era más chiquito. Este como es una marca. Que especialmente para cosas de bebé. Es hecho para eso. Incluso la. Lo. El advertisement. La propaganda que le dan. Muestra cuarticos de bebé. Miren. Ya pusimos aquí. La puertica. Y está perfecta. Me encantó. De verdad. Pero. Ocho cabe ahí, baby. No. Sí. Ocho cabe ahí. Baby. Yo te apuesto que ocho cabe ahí. Ocho es mucho pelo. Pero de cuerpo. No es nada. Y miren. Esto es lo que más nos gusta. Que podemos todavía cerrar la puerta. Y queda perfecto. Y nos gusta que esto es de silicón. De rubber. No es silicón. Perdón. No es. De goma. Entonces no va a dañar el marco de la puerta. Se ve chistoso. Pero. Las cosas que ahora tenemos que hacer. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No sé, baby. Está mojiendo hoy. Está trancado ahí, baby. ¿Verdad? No sé. Ay, mira. Lo puedes abrir. Ábrelo, baby. Sí, pero ¿cómo cerramos esto? Miren, me gusta porque es bien abierto. Es bien guay. Bueno, ahora tenemos que ver cómo cerramos eso. ¿Puedo presionar esto más? Como pueden ver, chicos, me salí de vallar. Oh, my God. Estoy demasiado cansada. Estoy molida. Se me están cerrando los ojos. Pero, obviamente, me quiero pasar a despedir ustedes. Y, bueno, recordarles a todos esos padres que abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de estos ventiladores. Si tengo un cupón de descuento, también se los voy a dejar. No se lo pierdan. Aprovechen porque está demasiado cool. Son ventiladores buenísimos. Especialmente para este verano que está haciendo demasiado calor para tu bebé, para ti. Está increíble. Así que no se los olviden de chequear abajito. Pero, bueno, ahora sí me despido de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Dame un like. Compartir el video porque sabéis que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos. Nos vemos en el vlog de mañana. Bye.